Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a mi canal de Supervejosamente Bajaquina. Hoy quiero traerles este video del pulite, pulite genito. Y quería hacerlo a la mexicana, entonces ya tengo todo listo. Y lo que voy a hacer es que le voy a pasar a esto. Ya saben que lo sale es al gusto. Yo voy a agregar el cenizo para que se cocine junto con los tomates. Y así ya se vaya, se va aportando como si fuera este, como si fueran las espinacas. Así mismo se va a reducir, se va a hacer bien poquito. Entonces nada más le quito los tallos gruesos, que son estos. Como estos tallos se los quité. Estos se los pueden dejar si quieren, me gustan. No hay problema, pero si va a tardar un poquito en casarse, como estos. Entonces estos, estos si todavía se pueden casarse. Entonces, no hay problema, están muy, muy listos. tiernos, hay unos que están ya demasiado gruesos, ya madurados. Entonces como pueden ver aquí, se dobla fácil. Entonces, eso quiere decir que sí, así se puede coccionar. Entonces ahí lo voy a dejar. Así como, como ven. Y ahorita que ya estén, voy a revolver y voy a probar de sal. Para ver como me quedó. Entonces de ahí, le voy a agregar este, la carne, la carne de res. Y una vez que esté así, yo ya voy a ir revolviendo. Y se va a ir esto. Se va a ir haciendo menos, menos, menos. Entonces, este, ahorita ya que esté esto, yo le voy a agregar este, la carne. Aquí tengo unos pedazos de carne, como pueden ver. Que me lo mandaron de Oaxaca. Y ahí ya los dore. Y pues los voy a agregar nada más. Ya que esto esté. Y este, pues espero que les guste. Que se suscriban, no más que la comparte con ustedes esta receta. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.